Dos, uno, ¡vamos! ¡Vince! ¡Vince! ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! 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 ¡Ten segundos! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Vamos! 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 de corte, de corte, de corte, de corte. Espanol son Goku. Cuidado, chicos. Los que sepan en la cara y no hacen nada. Nos deberíamos de hacer bien. No tenemos que hacerle igual. Solo guardar atención a ellos. Y esto es muy bien. ¡Ladies! Chau. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ademán! 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 ¿Que llen? ¿Va? ¡Ademán! Yo, yo, yo! ¡Ademán! ¡Va le ¡Ah! ¡Aye-yajú! ¡Aye! ¡Aye, aye! ¡Aye, aye! E el nequilad, y el lion es el animal ¡Ponge! ¡Oh! 3, 2, 1 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!